Por iniciativa del educador pensionado Edgar Navarro, este año en Pérez Celedón se llevará a cabo la primera edición de la Semana Cívica Cultural Generaleña. Será del 9 al 13 de septiembre en el Parque San Isidro de El General y cuenta con el apoyo de la municipalidad. Pretendemos enriquecer la parte cultural, pero a la luz del mes patrio, celebrarlo, no perder esa tradición de que la gente viva, sienta la música. Eso que nos identifica, pero que también tengamos actividades educativas y culturales. O sea, nosotros tenemos que mantenernos en promover, y ese es el espacio que quiere dar la municipalidad este año a don Edgar Navarro. Él es un educador pensionado, un profesor que trabaja, ama lo que hace, tiene iniciativas, conoce gente, y él dice un día, yo quiero, denos la oportunidad, y fue y habló con don Jeffrey, inmediatamente le dijo, hagámoslo, se trabaja bajo coordinación con la Oficina de Gestión Cultural. Ahí vamos a tener diferentes actividades, bailes típicos, se va a ver, vamos a tener la exposición de artesanos generaleños durante toda la semana. Así que entonces, ya lo que es la parte primera, la parte protocolaria, que es del 9, que es el 9 a las 9 de la mañana, se iniciarán los actos cívicos, protocolarios, ¿verdad? Ahí vamos a tener a Monseñor Gabriel, también vamos a tener el director regional y el alcalde. Lo interesante de esto es que quienes van a dirigir esta actividad son una pareja de niños de la escuela de las Mercedes arriba de Cajón. Desde ya están preparando la agenda. La intención es que haya exposición de artesanos durante toda la semana y presentaciones artísticas. Durante la semana, el día martes ya tenemos unas actividades que son algunos bailes típicos. El día miércoles vamos a tener en la noche un grupo de marchas, una pareja de niños que viene a hacer un mimo muy especial, esperemos que no se pierdan. Esos niños vienen del Carmen de Violet. También vamos a tener una noche folclórica, un grupo de baile vamos a tener a las 7 de la noche, el día miércoles. El día jueves estamos previendo porque vamos a tener la oportunidad de ver a algunos colegios que van a hacer la una exposición, tanto de bandas como de actividades que ellos han presentado en el Festival de la Creatividad. Y el día viernes ya tenemos preparado porque es Arturo Barbosa, va a tener varias actividades allí, lo conocemos, las actividades de teatro que se va a presentar el día viernes. Las comunidades o grupos interesados en participar en esta actividad pueden comunicarse con la Oficina de Gestión Cultural al número telefónico 2771-2336. Hoy estamos trabajando una agenda, entonces si hay bandas que quieran venir a, digamos, hacer ensayos previos al desfile del 15 de septiembre, tenemos horarios en el que podrían venir al parque, pueden venir, tocar, tenemos como tenemos todo el parque nuestro para esas actividades, pueden utilizarlo siempre y cuando todo lo que se haga sea alusivo al mes de la patria. Si hay algún artesano, si hay alguna comunidad que tiene una actividad específica que desarrolla y que identifica a esa comunidad, comuníquense con nosotros, que nosotros les abrimos el espacio para que ellos puedan representarlo en las actividades que vamos a hacer. El acto inaugural será el 9 de septiembre a las 9 de la mañana. El acto inaugural sería el 9 de septiembre.